Hola que tal muy buenos amigos, bueno hoy toca hablar todo lo relacionado con lo que es Raideos en Undaun Muy bien pues muy fácil, los Raideos se hacen de la siguiente manera y con esto Cuesta mil de oro, mil monedas de oro obviamente Y son tarjetas de codificación que te las pide para poder ingresar a otro mapa Y Raidear lo que es como un documento pequeño, lo voy a comprar ahora mismo, listo El, el te lo pide, mira, te manda a comprar esto Cuartas para escalar, bombas pegajosas, tarjetas y demás, puedes comprarlo Y lo es aquí, infiltrate, mapas de defensa ¿Ves? Te manda a buscar un mapa de defensa, ya sea de cualquier base que tengas que ir, ahí está Y esto es para entregar mapas, a los cuales te van a dar puntos Ahora mismo haré uno Estar por entrar a un campamento enemigo, este juego incluyendo contenido en JJJC ¿Deseas continuar? Solo puedes seleccionar una vivienda para entrar a la fuerza Tras destruir la caja fuerte del territorio para encontrar el mapa de defensas Entregas la celda de corner para obtener tu recompensa Fallarás la misión si mueres o abandonas el campamento enemigo Antes de que se te agote el tiempo o antes de destruir la caja fuerte del territorio Confirmamos ¿Y ahora qué? ¿Qué dice? Si me busca de con... Oh, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ah, claro, tengo que usar la tarjeta Se me ha olvidado Usamos la tarjeta Listo Ahora sí Podemos irnos Ahora sí, carga el mapa Y nos vamos A ver, ¿dónde nos mandaron? A ver, ¿dónde nos mandaron? Ah, ok, creo que es cualquier vivienda, así que no hay problema Uy, me choqué Vamos a buscar a ver si hay casas por aquí en la playa Yo creo que todavía no hay Casi es una playa, así que tenemos que ir lejos todavía Qué locura Bueno, vamos Vamos rápido Antes de que pase cualquier cosa Aquí sí, o sea Si hay bien Si hay vivienda Así que estamos bien A ver aquí Después de fijar la puerta 4, serio ¿Lol entonces? Aquí me voy a reír Aquí tampoco, creo, no hay nada Creo que aún no hay nada para reír Qué triste Mira Mira Te marcaba la base Yo no sabía Ah, ok No puedo salir Así rápido Bueno Voy a ir hasta ahí manualmente Bueno, importante Miren el mapa pues Ya no lo hice Y me viene hasta acá Pensando que era cualquier base Pero no, te indica Donde tienes que reír Bueno, está bien Lo pasé por ahí abajo, creo A ver Ahí vamos La infiltración Te puede durar Media hora Incluso puedes quedarte aquí Media hora Pero lo recomendable Es no quedarte Porque te pueden matar Lo recomendable Es hacerlo rápido Y irte No hay nada No hay nada No hay nada ¿Listo que yo no era aquí? Bueno, como quieras Vamos a ver si por aquí Dejás esto Bien Pues al parecer no hay ninguna casa No, no hay ninguna casa Oh mira, aquí Vale, tenías que buscar primero Tocaba buscar primero las ubicaciones Loco, bueno, a que cargue un poco ahí Ahora sí, vamos a lo que vinimos En primera tengo que decir que no vas a poder robar recursos ni nada parecido Lo máximo que quizás puedas robar es ese documento al que te mandan a robar Y eso es todo No hay más Ahora sí, vamos a decodificar esto Muy bien, vamos Y esto Lo rompes y ya está, te da frente el mapa de defensa Ahora sí, te tienes que ir Que ir pero en chinga Robarle otra cosa, nada más Lo máximo que puede hacer es matarlo quizás Matar a... si están conectados los puedes matar Si no, pues tampoco puedes matarlos Y ya está Tienes que ir a estos puntos de aquí para poder salir Si no, no vas a poder salir igualmente Y salimos Llamamos al helicóptero y podemos salir de aquí Por cierto, al romper la caja nada más te da ya lo que es el documento ese Lo necesitas para volver Y listo Y listo Y nos fuimos Nos fuimos, nos fuimos Y aquí estamos de nuevo en nuestro acampamento Listo Listo Ahora vamos a entregar el mapa ¿Dónde quedó el mapa? Aquí está Mapa Mapa de defensa De otro acampamento Que rápido se cansa Y aquí estamos con nuestro amigo Dave Corner Ahora sí Ponemos entregar Y nos dan monedas y puntos de talento Y eso es todo lo que nos dan Monedas y puntos de talento No podemos robar nada más ¿Ven? Es todo No se puede robar más cosas Solo se pueden romper y ya Pero no van a soltar nada Puedes romper incluso toda la base Pero no va a soltarte nada Lo único que te va a soltar es la caja fuerte Y ese es el documento que entregas ahora Prácticamente es casi por diversión o algo así Bueno amigos, eso sería todo por hoy Que pasen un buen fin de semana Hasta la próxima